Padre Cristo mis hermanos, bendiciones ahí donde usted se encuentre, estamos dando las gracias al Señor en esta madrugada preciosa mis hermanos por el privilegio que nos permite de poder estar nuevamente buscando de su gracia, de su presencia y de su misericordia de ante todo hermanos, así es que bendiciones a cada uno esperando de que aprovechemos mis hermanos el tiempo en esta madrugada para honrar a nuestro Dios y para recibir de él lo que él tenga hermanos porque siempre sabemos que el Señor es la respuesta para toda necesidad para nuestras vidas, así es que vamos a dar el comienzo mis hermanos en esta madrugada preciosa verdad, vaya buscando ahí mis hermanos en 9, el versículo 19 de Filipenses capítulo 4 y vamos a hacer una oración antes mis hermanos, pongámoslo en las manos del Señor Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso venimos Señor Jesús en esta madrugada Padre, delante de tu presencia Padre Santo, aleluya confiando Señor, no en nosotros Padre Santo, aleluya, no están nuestras habilidades ni nuestras fuerzas Padre, sino en tu mucha misericordia Padre Santo, aleluya, por lo tanto Señor toma control Padre Santo, aleluya de este culto Señor Jesús, aleluya que estamos haciendo por estos medios, aleluya y que tú seas glorificado Padre Santo, aleluya ante todos Señor Jesús y así también, recibamos bendición Padre Santo, aleluya, delante de tu presencia Señor, ayúdanos a hallar gracia Padre Santo, aleluya, delante de tus ojos Señor, delante de nuestros hermanos Padre Santo, aleluya, ayúdanos Señor Jesús, aleluya, a salir adelante Padre Santo, aleluya, Dios mío cada día Padre, en tus manos los encomendamos en esta madrugada Señor, Dios mío, aleluya, por lo tanto Señor Jesús, toda la gloria y toda la honra Padre, sean para tu nombre Señor, muchas gracias mi Dios, por el privilegio, por la oportunidad que nos das Señor Jesús, aleluya, amén mis hermanos, bueno pues vamos a dar comienzo mis hermanos allí en Filipense, como les decía, capítulo 4, versículo 19, dice de esta manera, en el versículo 19, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de ahí los vamos a internar esta madrugada preciosa, sabemos mis hermanos, mis hermanos, de lo que padecemos y batallamos, pues en general, la mayoría hermano y pues Dios ha puesto en mi corazón, mis hermanos, este, traer este tema que es tan importante, verdad, porque ya sabemos que muchos hermanos por, a veces este, cosas pequeñas, pasamos muchas aflicciones y, y pues se nos va muchas veces en alguna ocasión hermano, la confianza que debemos depositar en nuestro Dios, verdad, porque ya sabemos hermano, de lo que nuestro Dios es capaz de hacer hermano, por nosotros, cuando nosotros nos ponemos siempre en la voluntad del Señor, cuando no lo salimos como decimos nosotros, verdad, este, fuera del, del gobierno de nuestro Dios, hermano, el Señor en una nada, dice de que Él supliría todas nuestras necesidades, aún, dice, sus enemigos, dice, los, los, los quitaría, dice, delante de vosotros, hermanos, así es que eso es lo que el Señor quiere hermano, que nosotros estemos siempre confiando, fácil, siempre decimos que es, cantar al Señor en los momentos que no nos hace falta la salud, verdad, que tenemos todas las necesidades hermano, mayormente la economía que esté fluyendo bien, y cuantas otras cosas que podemos hablar hermano, de que cuando todo nos va bien, pues todo eso es fácil, verdad, hasta cantarle al Señor, pero cuando falta de todo eso hermano, las cosas cambian, verdad, y ahí es donde muchas veces nosotros batallamos y, y es precisamente hermano, en esos momentos difíciles, en esos momentos son tan importantes hermano, de que nosotros guardemos la fe, ahí es donde el Señor quiere que los mantengamos nosotros hermano, con esa convicción profunda, verdad, de que debemos de tener como cristianos, vea, que el Señor espera hermano, que nuestra, dice que no solamente crezcamos, verdad, en lo material, aún, sino en lo espiritual hermano, en aquellas cosas que son tan importantes, que nos van a hacer, a ser provechosas a nosotros, en nuestro caminar, verdad, y en los momentos más difíciles, me entiende, de nuestra vida, ahí es donde la, la fe se practica hermano, ahí es donde la fe no debe de fluctuar, ahí es donde la fe la debemos de mantener, mis hermanos, verdad, y quiero hermanos, este, ir un poquito más allá, verdad, este, de este versículo, pero siempre voy a leerlo, donde nos dice el apóstol Pablo, verdad, mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza de su gloria, bueno, muchas veces hermano, eh, los vemos frustrados, verdad, yo el tema incluso le he puesto, eh, en esta madrugada hermano, si tu situación económica, eh, es motivo constante de preocupación, verdad, muchas veces hermano, nosotros, en esta área, como les decía al principio, batallamos, pero veamos nosotros hermano, vayámonos un poquito allá, atrás hermano, allá, este, cuando el señor sacó el pueblo de Israel, hermano de Egipto, vemos nosotros hermano, de que aquel pueblo, sí, sin duda, de que llevaba muchas cosas de seguro de su casa, de que sacó, me entiendes, verdad, es lógico, pero imagínese estarse 40 años, mis hermanos, en el desierto, podrían aquellas cosas, eh, haberle, eh, servido, como dicen, para poder sobrevivir, hermano, estos 40 años, es imposible, verdad, sabemos nosotros hermano, que eso no es así, verdad, pero que estuvieron hermano, por 40 años, dice, que el señor suplía hermano, todas sus necesidades, para Dios hermano, eh, nada es imposible, así lo dice la escritura, y se lo creemos hermano, el Dios, al cual el apóstol Pablo servía, era el Dios que suple toda necesidad, vea, eh, todo y cuando, pues claro está, que esté en sus planes, me entiendes, ese es el propósito de Dios, suplir, suplir todo lo que nos falta, dice a nosotros hermano, verdad, y el señor es el que va poniendo todos los medios, mis hermanos, y, y no vamos a referirlos únicamente, muchas veces, solo en la, en el asunto de la economía, mis hermanos, si no hay muchas cosas que muchas veces a nosotros nos hace falta, verdad, como, eh, eh, la paciencia misma, hermano, el amor, me entiende, la misericordia, verdad, y todo eso, hermano, eh, cosas que son tan importantes, verdad, que si bien la economía es importante, que todas esas cosas no son menores tampoco, pero que muchas veces, mis hermanos, este, no las tenemos, eh, como las deberíamos de tener, verdad, eh, entonces el señor, hermano, va a buscar todos los medios posibles para que nosotros vayamos mejorando en todas esas áreas y vayamos alcanzando todos esos, eh, eh, esas bendiciones, hermano, de parte del señor para provecho nuestro y para también provecho de nuestros hermanos. Así es que, eh, estamos conscientes nosotros, hermano, de que fue la mano del señor la que verdaderamente guardó al pueblo de Israel en aquel desierto, vea, supliendo, hermano, toda necesidad. Sabemos nosotros de que, por naturaleza, el humano, hermano, siempre está necesitado, pues, de todo. Dice que somos vasos frágiles, hermano, vea, necesitados de todo. Y el señor, hermano, mostró todo su poder, toda su misericordia para con aquel pueblo de Israel, como la va a tener también siempre con nosotros, hermano, en este caminar, vea, de igual manera, nosotros vamos como en ese desierto, también en este mundo lleno de necesidades, verdad, que aunque nosotros aquí, pues, hoy podemos sembrar, hermano, para poder cosechar aquel pueblo, antiguamente, hermano, ellos no podían hacer nada de todo eso, verdad, y todo, eh, ellos dependían de todo, hermano, de parte del señor, como también nosotros dependemos de todo, ¿me entienden?, porque todo lo que nosotros hagamos, siempre vamos a tener que hacerlo, como la escritura misma dice, que todo lo que hagáis, dice, de hecho, de palabra, todo, dice, hacerlo, dice, en el nombre del señor Jesús, así nos dice en el libro de Colosenses, hermano, vea, entonces nosotros, hermano, de esa manera, tenemos que siempre hacer las cosas del señor, vea, sabiendo, hermano, de que es el señor el que fructifica, sabiendo que es el señor el que prospera todas las cosas, hermano, porque la escritura nos dice de que uno es el que quembra, otro es el que riega, dice, más Dios dice que es el que da el crecimiento, hermano, a todas las cosas, vea, Dios es el que se exalta, hermano, eh, eh, supliendo todas nuestras necesidades, así es que queda totalmente, hermano, eh, es, eh, es una realidad, ¿verdad?, de que el pueblo hermano de Israel no suscistió en el desierto por casualidad o por algo, hermano, de que ellos pusieran, como dicen, de su parte, dependió totalmente, hermano, su vida, ¿verdad?, su, su, su caminar, hermano, por la pura misericordia del señor, así es que, eh, entrándolos, hermano, en este tema que es tan importante, porque sabemos, hermano, de que hay muchos, de que cuando vienen las necesidades, hermano, estas necesidades de, de la economía, de, de, pues, el dinero, hermano, que se necesita tanto en tiempos difíciles, ¿verdad?, este, eh, llega la frustración, hermano, y conocemos de que este tema cualquiera puede decir de que, que no es tan importante, hermano, pero déjeme decirle que sí lo es, eh, 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 está comprobado que hay muchos hogares, incluso, de que se salen divorciando, hermano, se salen apartando, ¿verdad?, y aún importando, no importándoles, hermano, que a veces tienen familia de por medio, tienen hijos, hermano, dos, tres hijos, y aún así, lo separa, hermano, cuando estas cosas faltan, cuando la economía falta, ¿verdad?, cuando, este, no hay provisión lo suficiente en abundancia, hermano, eh, muchas veces nosotros, eh, para poder a veces confiar, bueno, no todos, pero sí los hay, hermano, y pues unos, eh, eh, quizás estamos más necesitados que otros en esa área, ¿verdad?, a veces nuestra confianza está, hermano, más en que nosotros tengamos ya, este, eh, 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 abastecimiento, ya, ¿verdad?, por varios años, hermano, ya, eh, 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 suplido, hermano, como aquel hombre, ¿verdad?, que ya él ya pensaba que la tenía hecha, y que le estaba diciendo a su alma que fuera y que se gozara ya todo el resto de sus días, hermano, porque tenía a sus graneros, como dicen, hasta arriba. Y muchas veces nosotros, hermano, si, si los descuidamos, podemos caer hasta ahí también, hermano, en, en, en poner un poquito la confianza, tanto más en lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que en lo que nuestro Dios puede suplirnos, mis hermanos, y nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, miren, nosotros tenemos una, una, muchas veces tenemos cosas, hermano, de que no son tan buenas, ¿verdad?, de que, como les digo, eh, 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 estamos llenos de confianza cuando todo esto, pues, lo tenemos en abundancia, un buen trabajo, ¿verdad?, una buena economía, hermano, este, una buena salud, una buena, como dicen, todo, hermano, eh, 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 literalmente hablando, bien prosperada nuestra vida, ¿me entiende?, literalmente hablando, y muchas veces, hermano, eh, lo espiritual lo dejamos un poco a un lado, y la Escritura no miente, y la Escritura, pues, eh, 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 lo da toda la sabiduría, hermano, de que primeramente, dice, que busquemos primeramente las cosas de arriba, hermano, para, para que así, hermano, dice, que todas las cosas, ¿verdad?, caigan por su, por su peso, por decirlo así, hermano, eh, Dios mismo va a estar supliendo, como dicen, todo lo que nos falta, pero de esa manera, hermano, siempre, como dicen, eh, dándole importancia a las cosas del Señor, porque el Señor, eso es lo que Él quiere, hermano, que nosotros les demos importancia a sus cosas, primeramente, a su palabra, hermano, a sus mandamientos, para que así, hermano, como dicen, después de que agradamos al Señor, porque primero es el Señor, ¿verdad?, Dios va a ir supliendo todo lo que nosotros nos hiciese falta, mi Señor, pero sí, este, estamos conscientes, hermano, de que en esta área se batalla mucho, yo, por eso, Dios me ha movido, pues, a, a predicar, hermano, enseñar en esta madrugada, ¿verdad?, esta, esta escritura, hermano, donde, pues, el apóstol Pablo, inspirado, hermano, por el Espíritu Santo, dice, mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que os falta, ¿me daño?, claro está de que si seguimos nosotros, verá la escritura, el mismo capítulo, hermano, que estoy leyendo, me doy cuenta, hermano, de que el apóstol Pablo no siempre, aunque él dice de que él, Dios va a suplir todo lo que nos haga falta, hermano, sabemos de que el apóstol Pablo no siempre tuvo todo lo que él le hacía falta, hermano, pero, como le digo, este, lo literal, porque muchas veces nosotros, hermano, para que nosotros obtengamos muchas veces incluso lo espiritual, para que nosotros podamos crecer incluso en muchas áreas, hermano, muchas veces es necesario que lo material, lo literal, mengue, mis hermanos, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros logremos, hermano, lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad?, y a pesar de que el apóstol Pablo, él nos da esas, esas armas aquí, hermano, de esa confianza, ¿verdad?, que se debe de tener, hermano, en Dios, de que él va a suplir todas las necesidades, hermano, conforme a sus riquezas dicen gloria, ¿me entiende?, en Cristo Jesús, mis hermanos, vemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo habla de que él estaba preparado, hermano, estaba, dice, enseñado, o sea, él había alcanzado esa madurez, dice, para poder tener todo, dice, en abundancia, y para tener, dice, también, dice, escasez, hermano, como dicen, extrema, ¿verdad?, y él sobrevivía, hermano, a pesar de todas esas, de esas dos cosas, hermano, extremas, por decirlo así, hermano, que se van, como dicen, al extremo, ¿verdad?, tanto el tener en abundancia, es peligroso, hermano, como también el tener escasez extrema, hermano, no es fácil, incluso por eso yo encuentro una escritura, hermano, allá en, 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 en proverbio, capítulo 33, si no me equivoco, hermano, ¿verdad?, allí habla, o el 30, o algo así, donde dice, ¿verdad?, el proverbista hablaba, hermano, espirado, de que dos cosas le había demandado al Señor y que no se las negara, ¿verdad?, pero luego llega, hermano, a, a, a estas peticiones y le dice, donde no, que no, que no le diera en abundancia, pero que tampoco no le, no, eh, eh, pasara a él necesidad, hermano, porque de las dos corría peligro, ¿verdad?, que si, que si una, eh, tenía mucha escasez, hermano, pudiera él robar, y si tuviera también él, este, abundancia, pudiera negar al Señor, hermano, como dicen, apartándose del Señor, ¿verdad?, ¿verdad?, como si el Señor no fuera el que supliese las necesidades, pero esto es real, hermano, ¿verdad?, y por eso la oración mejor y la más justa, ¿verdad?, y incluso el Señor llegó a enseñarles a orar a sus discípulos, ¿verdad?, que, y entre ellos está esa porción donde dice, hermano, danos el pan, dice, de cada día, ¿verdad?, eh, ya ve como en el desierto, que dice que cada día tenían que recoger, hermano, aquel alimento, pero dice que, eh, no todos, hermano, confiaban, ¿verdad?, en el Señor, hermano, de que el siguiente día iba a suplirles nuevamente lo que necesitaban, y dice de que ellos tomaban, hermano, este, comida más de lo que se les había dicho de que tomas, pero ¿qué sucedía, hermano?, se les echaba a perder, ¿verdad?, ¿por qué?, porque el Señor estaba, hermano, en medio de todo aquello, el Señor era el que estaba supliendo, ellos, se les olvida muchas veces aún, hermano, que todos estos años que hemos pasado, ¿verdad?, debe de devastarlos, es una buena lección para nosotros, para decirles, hermano, que nuestro Dios va a seguir supliendo nuestras necesidades, que hasta aquí, hermano, el Señor nos ha ayudado, y que hasta aquí el Señor, ¿verdad?, este, ha suplido, hermano, todo, y que nada nos ha faltado, y que nada nos faltará, hermano, de lo necesario, porque dice que es mejor incluso la vida, hermano, ¿verdad?, que, ¿verdad?, la misericordia, dice que la vida misma, hermano, es para que nosotros entendamos y nos demos cuenta, hermano, de que el estar, como dicen, con misericordia cuenta más, hermano, incluso que estar viviendo, cuánta gente no está viviendo hoy en día, pero, ¿verdad?, sin misericordia del Señor, más nosotros tenemos la misericordia del Señor, hermano, que es una cosa especial para nosotros, es algo, hermano, que de lo cual debemos de estar cada día nosotros agradecidos con nuestro Dios, hermano, porque el Señor se ha dignado, ¿verdad?, perdonarnos a nosotros, hermanos, hermano, apartarnos, ¿verdad?, para su redil, hermano, para su cuerpo, ¿verdad?, así es que esto es importante, mis hermanos, de que aprendamos nosotros, pues, no solamente a ver las cosas como acá, ¿verdad?, nos dice la Escritura, hermano, y que nuestro pensamiento esté muy corto, hermano, o nuestro razonamiento, cuando aquí nos dice que mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta, ¿verdad?, y vamos a pensar, hermano, de que no vamos a pasar por momentos de necesidades, por momentos de apuros, ¿verdad?, lo que sí el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está enseñando acá en esta Escritura, hermano, ¿verdad?, que él sí va a suplir, ¿me entiendes?, todo lo que nos falta, ¿me entiendes?, conforme a sus riquezas, dice, en gloria, ¿verdad?, conforme, hermano, a ese poder maravilloso de parte del Señor, ¿verdad?, conforme, hermano, a toda esa sabiduría que el Señor tiene, hermano, ¿verdad?, para llevarnos a nosotros, como dicen, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿verdad?, de tal manera, hermano, que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad?, en una área y en otra área, hermano, por eso la Escritura nos dice de que el Señor nos ha enviado, hermano, si usted lee Isaías 28, ahí está un versículo donde dice que el Señor los ha mandado, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, dice, ¿me entiendes?, línea sobre línea, dice un poquito aquí, dice un poquito allá, hermano, nos da a entender la Escritura, hermano, que no es una sola cosa, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener que crecer espiritualmente, hermano, sino que tenemos que atender todas las áreas, mis hermanos, de tal manera que nosotros nosotros crezcamos robustos, ¿me entiendes?, las cosas del Señor, incluso el Señor por eso, ¿me entiendes?, los ha dado, dice, dones, hermano, dice, los ha repartido como Él ha querido, hermano, de la mejor manera, sin duda, para que nosotros la Iglesia misma, vea, sea abastecida, hermano, y seamos bendecidos, ¿verdad?, para que nosotros tengamos todas las armas, mis hermanos, para seguir adelante, vea, confiando, hermano, que esto es una realidad, que nuestro Dios sí va a estar supliendo todo lo que a nosotros nos falta, ¿verdad?, y cuando nosotros dice que nos falta, hermano, es porque tenemos necesidad, porque es importante, ¿verdad?, porque el cristiano, hermano, tiene que tener, ¿verdad?, muchas cosas, hermano, ¿verdad?, de que son nuestras, hermano, y que nos favorecen, y que son parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, como la armadura misma, hermano, de la que nos habla nosotros, para que nosotros podamos correr esta carrera con éxito, para que nosotros podamos, hermano, como dicen, contrarrestar al enemigo cuando Él viene, hermano, nosotros tenemos que tener esas armas, de ahí esas armas, hermano, dice que no son carnales, hermano, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción, hermano, para todo aquello que se opone contra Dios, para todo aquello que viene, hermano, a quererlo quitar el gozo, ¿verdad?, y ya sabemos nosotros de lo que Satanás es capaz de hacer, hermano, para poder menguarnos a nosotros, para poder buscar, hermano, que nosotros no tengamos esa confianza de que nuestro Dios sí va a suplir todas nuestras necesidades, todo aquello, hermano, que nosotros sea importante y que no lo tengamos, hermano, el Señor va a ir poniendo todos los medios para poderlo ir alcanzando poco a poco, poco a poco, el Señor, ¿verdad?, es el que tiene la capacidad, hermano, de llevarlos a nosotros, como dicen, ¿verdad?, tomados, hermano, ¿verdad?, de su mano, hermano, con su palabra, ¿verdad?, para que nosotros alcancemos todas estas cosas, hermano, que nos hagan falta en este caminar, ¿verdad?, porque aquí, hermano, no está hablando, si bien me estoy refiriendo un poco más, ¿verdad?, a este estas cosas literales en el sentido, hermano, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos a confiar más en nuestro Dios, que mejores son las cosas espirituales que las mismas materiales, hermano, pero aún cuando nosotros nos ocupamos y alcanzamos todas estas cosas más importantes que son las espirituales, hermano, el Señor mismo automáticamente va a ir supliendo, hermano, todo eso material que nosotros, este, nos necesitamos, ¿verdad?, ¿por qué?, porque la Escritura misma nos dice, hermano, que, ¿verdad?, ya el salmista, hermano, diciendo de que él fue joven, dice, y que envejeció, hermano, y nunca, dice, que vio justo desamparado ni simiente que mendigue pan, hermano, esa es una realidad, ¿verdad?, este, totalmente, hermano, es un hecho de que este hombre tenía experiencia, hermano, ¿verdad?, y él pudo ver la mano del Señor, hermano, desde su juventud, desde que no había visto personas, hermano, desamparadas, mayormente a aquellos justos, aquellos que hacen la voluntad del Señor, aquellos que van caminando conforme a la voluntad del Señor, hermano, vea, el Señor ha prometido, hermano, como dicen, suplir todo lo que nosotros necesitamos, vea, porque si la Escritura dice que si nosotros sabemos dar buenas cosas, dice, a nuestros hijos, vea, a nuestra familia, hermano, vea, este, cuanto más, dice nuestro Dios, no nos dará a nosotros, hermano, las mejores cosas, las cosas que más necesitamos, las cosas, hermano, que no nos van a estorbar en nuestra vida, las cosas, hermano, que nos van a ayudar a nosotros para seguir este caminar, así es que si es importante, hermano, lo material, vea, sin duda que lo es, pero también, hermano, si es importante, vea, para poder nosotros glorificar a Dios, para decirle al Señor, hermano, que le amamos, para decirle, hermano, al Señor, de que nosotros sí estamos en fe, que nosotros no confiamos, hermano, vea, en las cosas materiales, hermano, como dicen, de que aferrarlos, hermano, de tal manera de que nos quite el gozo, hermano, ese gozo de la salvación, ese gozo, hermano, verdad, que solamente viene, hermano, a través del Espíritu Santo, de las cosas, verdad, que ahora nosotros poseemos, hermano, que son preciosas, verdad, nosotros debemos, hermano, de seguir agarrados de la mano del Señor siempre, me entiende, de tal manera, hermano, que las cosas pequeñas, porque yo veo lo material, hermano, como cosas pequeñas, verdad, que son suplidas, hermano, pero a través de la obediencia, a través, hermano, del comportamiento mismo de nosotros, a través, hermano, de las cosas buenas que nosotros sembramos, vea, así vamos a cosechar nosotros, dice la Escritura, así es que debemos, hermano, de meternos con Dios cada día, verdad, porque haciendo estas cosas, hermano, es como vamos a nosotros a superar, verdad, todas las barreras, todos los obstáculos, me entiende, vea, entonces, si nosotros, hermano, consideramos la palabra del Señor, nos va a dar motivación suficiente, hermano, para saber de que el Señor va a suplir, me entiende, todas nuestras necesidades, dice, considerar, dice, a los cuerpos, dice, vea, que ni siembran, dice, vea, para nada, hermano, ni ciegan, dice, y tienen recompensa, tienen bendición, hermano, vea, si es que, si nosotros, este, consideramos todo eso, hermano, y aún, dice, que Dios los alimenta, hermano, dice, nosotros valemos más, dice, que esos pajarillos, más, hermano, vea, este, que eso, esa, esa vestidura que Dios le da a la misma tierra, dice, me entiende, que, que, que la hace que esté bonita, hermosa, hermano, vea, todo lo verde que nosotros vemos, hermano, vea, es gloria que Dios le ha puesto a la misma tierra, hermano, y todo esto, dice, que es pasajero, hermano, no es para, como dicen, eh, 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 para que nosotros, hermano, nos detengamos, eh, 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 y, y, y consideremos más, hermano, que nosotros, si que, si el Señor hace todas estas cosas con estas cosas que, que no tienen, pues, eh, más que un servicio útil, hermano, para nosotros, siempre pensando Dios en la humanidad, cuanto más, dice, que valemos nosotros, hermano, delante de los ojos del Señor, nosotros valemos mucho más, dice, me entiende, mire, mi hermano, déjeme decirle, eh, el Señor siempre está a nuestro cuidado, tanto así, que dice de que, aún, dice, eh, 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 los cabellos de nuestra cabeza, dice, que están contados, hermano, o sea, es algo, este, verdaderamente asombroso, hermano, cuando vemos nosotros estas escrituras, de pensar, hermano, que hasta unos cabellos, dice, que tenemos nosotros contados delante de los ojos del Señor, hermano, eso quiere decir de que nosotros estamos siempre, hermano, como dicen, en los ojos del Señor, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de reflexionar, hermano, y ponerlos más, ¿verdad?, atentos, hermano, a las cosas del Señor, para que nuestro Dios sea, hermano, glorificado en nosotros, en todo lo que nosotros, hermano, hacemos, ¿verdad?, que lleve gloria de Dios, que lleve honra del Señor, hermano, que lleve alabanza, ¿verdad?, que lleve, hermano, exaltación a nuestro Dios en lo poco, hermano, que nosotros hagamos como la escritura dice, en lo poco me serviste, dice, en lo mucho te pondré, ¿me entiendes?, ¿verdad?, así es que nosotros, hermano, debemos de considerar todas estas cosas sin dejar desapercibidos, de también crecer, hermano, un poco en esa área, ¿verdad?, como lo decía el mismo apóstol Pablo, vea lo que dice ahí en el versículo 12 de este mismo, este capítulo 4 de Filipense, mis hermanos, donde dice, vea lo que dice acá, sé estar, dice, humillado, y sé tener, dice, abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, dice, así para altura, como para hambre, dice, así para tener abundancia, como para padecer, dice, necesidad. A mí, hermano, me sorprende todas estas escrituras, y qué bonito, hermano, y qué hermoso, cuando nosotros llegamos, hermano, a asimilar esta palabra, a que esta palabra verdaderamente, hermano, nos da esa convicción que debemos de tener como cristianos, cuando habla de convicción, hermano, es de no quebrarnos por ninguna cosa, ¿verdad?, por estas cosas, hermano, que muchas veces los van a tener que, como dicen, examinar, ¿verdad?, para ver si nosotros verdaderamente estamos en fe o no estamos en fe, mis hermanos, porque le digo que la fe no es para cuando todos nosotros, como dicen alrededor, nos está yendo bien, sino es cuando todo, hermano, parece que nos está yendo mal, ¿verdad?, que parece, hermano, que todo, como dicen, se ve, como dicen, negativo, hermano, ahí es donde la fe, ¿verdad?, se debe de mantener, ahí es donde la fe, hermano, como dicen, no se está manteniendo, hermano, porque está viendo las cosas, sino que porque no las ve, hermano, y aún así, vea, las estamos siempre creyendo, hermano, de que aún el Señor es suficiente para poder, hermano, suplir todas nuestras necesidades, aunque parezca, hermano, de que no hay remedio, que no hay forma como poder lograr lo que está perdido, ¿verdad?, nuestra salud muchas veces echada a perder, hermano, de la economía, muchas veces, ¿verdad?, que no la vemos, hermano, así floreciente, hermano, ¿verdad?, muchas necesidades quizás entre la familia, hermano, entre los hijos, ¿verdad?, entre los padres, hermano, déjeme decirle que acá, hermano, la vida cristiana así es y aún la Escritura nos dice y debemos de saber que habrán, dice, dos de una, de un lado, hermano, de un bando, por decirlo así y estarán otros dos, hermano, en otra posición y habrá guerra, dice, porque el Señor, dice, no ha venido a poner paz, sino guerra, dice, entre los hogares, entre las casas, hermano, por causa del Evangelio, por causa de esta salvación tan grande que nosotros ahora poseemos, hermano, ¿verdad?, ya sabemos que no es de todos el creer, hermano, al pueblo de Israel, dice que le evangelizó, hermano, en el desierto, así como se lo está evangelizando a nosotros, pero ellos no mezclaron fe, hermano, nosotros debemos de mezclar fe a la palabra del Señor, hermano, de que si nosotros seguimos las reglas, seguimos, como dicen, la fórmula, hermano, como el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, tomemos la palabra del Señor, cada día, hermano, nosotros vamos a ir mejorando, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad?, sin pasar, hermano, por el examen, sin dejar de pasar por esa meditación, hermano, porque incluso la Escritura nos dice a nosotros de que, de que nosotros, hermano, los examinemos a nosotros mismos, si estamos en fe, dice, o si no estamos enfermos, si estamos batallando en alguna área o no estamos batallando, ¿verdad?, porque si nosotros no los examinamos nunca vamos a poder, hermano, darnos cuenta de algunas áreas que tenemos muy vacías, hermano, y que necesitamos nosotros darles un crecimiento espiritual, ¿verdad?, porque hay áreas, hermano, que no no pueden estar vacías, ¿me entiendes?, en nuestra vida, hermano, debemos de estar nosotros, como dice, vea, conscientes, hermano, que el enemigo siempre va a buscar esas áreas vacías, hermano, el enemigo siempre va a buscar, hermano, las áreas, como dicen, más débiles que nosotros tenemos, ¿me entiendes?, y allí es donde el enemigo, vea, va a querer siempre holgarse, hermano, pero nosotros vamos a mantenerlos en fe, hermano, vamos a decirle al enemigo, hermano, que nuestro Dios es más poderoso, ¿verdad?, que él mismo, hermano, y que todas sus huestes de maldad que tiene, hermano, para hacerlos guerra a nosotros, vamos a tener que mantenerlos, hermano, como dicen, al pie, vea, del cañón siempre a nosotros, pero confiando, hermano, en la palabra del Señor, que nuestro Dios suplirá, dice, todo lo que a nosotros, hermano, los haga falta, vea, porque el Señor es el que ha comenzado, hermano, esta obra, y dice, y Él es el que la perfeccionará, ¿me entiendes?, el Señor es el que ha ya comenzado, hermano, en nosotros, y estoy cierto de que nuestra perseverancia, vea, siempre tengo en mis labios de decir estas cosas, hermano, que no depende únicamente de nosotros, sino que depende más bien de Dios, hermano, vea, Dios es el que nos lleva a nosotros en este desierto, nosotros estamos en las manos del Señor, hermano, y no nos debemos de descuidar, sino mantenerlo siempre nosotros, hermano, vea, en ese cuidado, vea, en el Señor, mis hermanos, así es que esta es la palabra del Señor, vamos a darle la conclusión, mis hermanos, dice que nosotros echemos toda nuestra ansiedad, dice, sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermano, y eso quiere decir de que nosotros, hermano, cuando más frustrados, cuando más estemos pasando, vea, por esos apuros difíciles, hermano, más debemos de buscar al Señor, más debemos de entregarlo al Señor, más debemos de confiar en el Señor, más nosotros debemos de depender del Señor, es lo que quiere decir esta escritura, cuando dice que nosotros echemos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, todos nuestros apuros, hermano, ahí delante del Señor, porque Él es el que va a ver, hermano, cómo, cómo resolvernos y cómo darnos las armas, cómo darnos esa fuerza, hermano, para poder salir adelante, me entiendes, verá, glorificando al Señor, honrando al Señor, hermano, así es que debemos nosotros de seguir, hermano, adelante, verá, este, allá, hermano, nos dice la escritura algo muy bonito, verá, en Mateo 6, 32, vuestro Padre celestial, dice, sabe, de que tener necesidades de todas estas cosas, y antes, dice, que nosotros incluso se las pidamos, hermano, ya Él ya la sabe, ya Él conoce todas las cosas, hermano, no nos asustemos nosotros, hermano, no nos preocupemos, verá, no nos aflijamos, hermano, el enemigo muchas veces busca, como le digo, esas áreas más débiles que nosotros tenemos para hacerlos tambalear a nosotros, hermano, pero nosotros, digámosle al Señor, me entiendes, vea, tú conoces todas las cosas ya, Señor, vea, yo, yo, lo que salga de mí, me entiendes, muchas veces sale por la aflicción, por las necesidades, pero, digámosle al Señor muchas veces, hermano, cuando nos falta, vea, un poco así de esa fe, hermano, que estamos batallando, vea, aumentanos la fe, Señor, vea, aumentanos la fe, me entiendes, a esa fe que no es como debería de ser, me entiendes, y el Señor lo va a estar haciendo cuando nosotros le somos sinceros, hermano, porque no es que estoy yo diciendo que esa fe la tenemos, como dicen, hasta el tope, hermano, vea, en ninguna manera para eso se predica, hermano, para que nosotros sigamos confiando en el Señor, para que cuando estas cosas, hermano, parece que nos hacen tambalear y nos hacen, hermano, este, entrar en estas, en estas áreas, hermano, un poco débiles, hermano, nosotros los podamos rebustecer con la palabra del Señor, hermano, el Señor, déjeme decirle que no se desatiende, hermano, de su pueblo, es decir, que el Señor está como así, dice, Jerusalén tiene montes alrededor, dice, así está, hermano, el ángel de Jehová, dice, alrededor de las que le temen, dice, y que, y lo defiende, dice la Escritura, así es que sigamos confiando, hermano, aún en esa necesidad grande que usted pueda tener, no sé cuál será, hermano, pero el Señor la conoce, verdad, ahí agarrémoslo siempre del Señor, el Señor, fortalezcámoslo en el Señor, en las fuerzas de Él, hermano, porque Él es el que tiene esa fortaleza para que nosotros podamos, como dice, verdad, en tiempos difíciles, hermano, levantar manos, como dice, alzadas, hermano, para que nuestras rodillas no estén paralizadas, verdad, por esas cosas negativas que muchas veces, verdad, este, nos pide, vamos a echar mano, hermano, de las cosas del Señor, de esta palabra del Señor, verdad, que no miente, hermano, como lo dijo el apunto el Pablo, mi Dios fue suplirá, dice, todo lo que nos falta, dice, conforme a la riqueza, dice, en gloria en Cristo Jesús, así es que, hermanos, esta es la palabra que el Señor nos envió en esta madrugada, bendición a cada uno, hermano, y sigamos confiando, verdad, y sigamos gozándolos, hermano, en esta madrugada, porque el gozo de nosotros, verdad, es nuestra fortaleza, nos dice la Escritura, hermano, así es que, bendiciones a cada uno de mis hermanos, hermano, bendiciones, amén, hermano.